y tomales hola amiguitos de youtube yo soy Mateo Peralta hoy voy a hacer un video de de las mejores películas de 2016 esta vez le voy a decir a ustedes cuales fueron las que les gustaron hola yo soy Mateo Peralta y estoy haciendo un video para youtube y les digo que cual fue su película preferido bueno ahora les voy a decir lo que contestaron los demás Jessica dijo buscando a Doris Natalia dijo Avenger Civil War hizo toque Agustina dijo Clara Miss Peregin Agustina Agustina algo así Mauricio y los demás contestaron Civil War Juan y Mauricio X-Men Acopadiche Paola Milly no cuenta por por que su hogar bueno sigamos mira mi película favorita de este 2016 fue Star Wars Roar Swamp me gustó Nicolás dijo Deadpool Diana dijo buscando a Dory y animales asombrosos fantásticos María Laura dijo X-Men Apocalipsis Apocalipsis Enzo dijo Batman vs Superman Mariano Martín Mariano Martín respondió Rogue One y la una que por mi me gustó mucho fue la de Avenger Civil War y no sé pero más que nada miro series ahora Hola mate escúchame la película de Gastón preferida de este año fue Buscando a Dory y la mía fue La vida secreta de tus mascotas mi abuelo dijo Rápido Furioso 7 que creo que no es de este año pero la anotamos ah mi película preferida del 2016 fue la vida secreta de tus mascotas me encantó bueno en Los quedamos sin luz hoy es otro día y seguimos por eso tengo la otra ropa y estoy descalzo Nicolás que es mi tío respondió El Niño de la Bestia La película nuestra que fue la que más me gustó pero no es del 2016 es del 2015 se llama Colonia Dignidad no sé si te sirve No me acuerdo Tirana alguna a mi me gusta comer rezar amar pero es vieja a Héctor rápido fue lo que se sentí a Diana le gustó intensamente cuando lo dijo Valeria Vecino El Pasante Capitán Felix y por último 3 El Puente de los Espíos acá contamos los votos y los votos son Animales Fantásticos 2 Rápido Furioso 7 2 Buscando a Doris 3 Mr. Peregrine 1 Civil War 4 X-Men Acopado no lo sale Deadpool 1 Batman V Superman 1 Pets 2 Rogue One 3 como te falle Rogue One quería que seas la mejor ok todas estas fue las que eligieron nuestros amigos pero estas son algunas que no me nombraron de 2013 1 la que más esperamos y no vimos y decepcionamos Rogue One Civil Wars nada Deadpool la que mi papá no me la dejó ver sería genial pero mata mucho Escuadrón Suciedad quizá mi papá no no me la quería dejar ver pero yo la vi igual porque yo soy valiente buscando a Dory que yo la vi primero y papi segundo X-Men Acopo Apocalipsis Batman V Superman Sotopia Hidro en la selva Animales Fantásticos nos quedamos con las ganas muchas Kung Fu Panda 3 mi amigo el gigante esa también me gustó mucho a Paty y a mi también ¿Por qué no la nombraron? ¿Cubo? ¿Por qué no la nombraron? ¡Es genial! ¿Quiña? no sé ¿Quiña? no sé no sé Angry Beast si pero si esto está tapado porque todavía no es vivo que serían mis peores pero el que no el que no eligió Rogue One seguro es porque no lo vio no estoy contento de esto no estoy contento de esto no estoy contento de que se quede en segundo lugar porque los de segundo lugar siempre están tristes no tienen medallas el de primer lugar es el único que tiene primer medalle el próximo video será de Rogue One charlando y adiós ahora sí apagar el celular que la peli está por arrancar ya vi Rogue One estuvo buenísima pero eso es una cosa que no me gustó y no le voy a decir porque el que la escucha va a saber lo que va a pasar en la peli pero papi cuando abrió el trailer ya lo calculó se iba a pasar es la mejor película de más votos como son los dos y alguien que fue la manita todavía no ha votado porque no lo vio es ta 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 Rogue One Rogue One Rogue One siiii porque tiene 5 votos y Civil War tiene 4 votos bueno suscríbanse denle like comenten sí 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 y hasta el 2010 Incierto jaj se puede la menor jajaja jajaja jajaja